¡Viva el cuerpo y la sangre de Cristo! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy ¡Viva el cuerpo y la sangre de Cristo! Hoy estamos celebrando Corpus Christi en este domingo. Nos reunimos juntos como familia, justamente como ese cuerpo místico de Cristo. En nosotros se realiza la presencia de un Cristo real, cuerpo y sangre del Señor. Escuchamos, queridos hermanos, la primera lectura que nos habla desde el libro del Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abram, diciendo «Bendito sea Abram de parte de Dios, el Altísimo Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abram le dio el diezmo de todo». Queridos amigos, esta lectura nos invita a nosotros a entender lo que es el pan y el vino, lo que es el Corpus Christi. Es esa entrega, como sabemos también después, desde el Nuevo Testamento. Aquí estamos viendo los preludios. Los fundamentos esenciales que vienen para nuestra vida cristiana después, que entonces el cuerpo y la sangre de Cristo quiere decir El cuerpo y sangre de Cristo quiere decir alimentar al que necesita, al que tiene hambre. En primer lugar, es el Señor el que nos alimenta a nosotros con su cuerpo y con su sangre. Estos elementos tan antropológicos, va y dice Upea, estos elementos que nos hacen pensar y nos hacen entender que así como nosotros necesitamos del pan y del vino, así como nosotros necesitamos del alimento que nos mantenga vivos en nuestro caminar, El sentido teológico es tremendo y es profundísimo, queridos hermanos, porque quiere decir que en la vida espiritual, si nosotros no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, evidentemente que estamos raquíticos y nos morimos espiritualmente. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.